... ...2 y 20 de la tarde, estamos en directo en el Teatro Villamarta... ...ha finalizado el pregón, ya hemos hablado con los protagonistas... ...y para terminar tan solo, con nuestros compañeros... ...Pedro Larraondo, Rafa Marín... ...muy rápidamente, ¿qué os ha parecido esta mañana este pregón? Bueno, pues ha sido un pregón como bien el pregonero ya ha indicado... ...basado en experiencias personales, en vivencias personales... ...que bien él ha dicho, que no tienen por qué ser la suya... ...pueden ser la de cualquiera de nosotros... ...bueno, y esto ha servido para hacer un canto. Gracias. 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 Gracias.